Ricardo, ¿qué te ha parecido el partido? Bueno, yo creo que ha sido un partido disputado, un adversario muy bueno, hemos controlado en defensa bien, porque nada, ha faltado un poquito mejor de llegada, pero bueno, el empate es bastante bueno para nosotros, un punto que nos vamos de aquí satisfactorio. ¿Y el trabajo de tus jugadores? Muy bien, creo que se han vaciado, se han dejado la piel en el alma y después, pues bueno, con uno menos, pues hicimos lo que pudimos, nos defendimos bien y cerramos filas y yo creo que...